¡Gol! Venom con el primer gol del juego, 1-0 sobre Atlas en este juego amistoso. ¡Gol! 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 Venom en verde puso segundo gol aquí en este juego amistoso contra Atlas. Otro gol por Venom, gol número 3, Venom adelante 3 a 0. Gol número 4 para Venom, Venom 4, Atlas 0 en este juego amistoso. Gol, golazo, Atlas pone su primer gol de este juego. Ya se acabó, ya se acabó este juego amistoso entre Venom en verde con 4 y Atlas 1. Venom en verde con 4 y Atlas 0 en este juego amistoso. Venom en verde con 4 y Atlas 0 en este juego amistoso. Venom en verde con 4 y Atlas 0 en este juego amistoso. Venom en verde con 4 y Atlas 0 en este juego amistoso. Gracias por ver el video